bueno mi gente tenemos buena noticia ya gracias a dios al dominicano fernando tati junio le acaban de dar su de alta médica así lo informó su equipo los padres de san diego que dijeron por sus redes sociales que se espera que el dominicano fernando estati junio esté ready para su entrenamiento a partir del 20 de abril si mi gente así me invito si dios quiere y lo permite vamos a ver al pelotero dominicano fernando tati junio el entrenamiento de las mayores desde el 2021 tati junio no ve acciones en la grande liga pero todo el que es fanático de este jugador dominicano como lo soy yo fanático fiel sabe que fernando tati junio lideró la liga nacional de la grande liga con 42 honrones y tomando en cuenta que estuvo dos veces en la lista de lesionados por el problema de un hombro y por kobe 19 como le decía anteriormente el dominicano fernando el tati junio regresa con san diego este 20 de abril y se espera que quede listo para que participe en los entrenamientos de primavera cuando se abre el campamento este próximo mes aunque se rumora que ya no vamos a ver a fernando tati en el campo corto ya que los padres de san diego firmaron a sander bogal de los media roja de botón por 280 mil millones de dólares por 11 años el problema por la cual fue suspendido por 80 huevos fernando tati junio de la grande liga fue por dar positivo a sustancia para mejorar el rendimiento y también sufrió una fractura de muñeca por un accidente en una motocicleta fuera de la temporada bueno mi gente en este 2023 esperemos el regreso de fernando tati esperemos que venga con las pilas puertas y a demostrar quien el mejor ya que a fernando tati mi gente lo han criticado mucho por la vida que está llevando que vemos un fernando tati metido en una discoteca de república dominicana que vemos fernando tati montando motores calibrando en las calles entonces la gente lo ha criticado por eso porque un muchacho que nos representa a nosotros a república dominicana allí en la grande liga y es un muchacho que tiene un buen potencial es un gran talento y es un caballo es uno de los mejores en la grande liga entonces el muchacho lo vemos aquí en república dominicana con un coro de gente en la discoteca que brillando vemos fernando tati que lo que está publicando en redes sociales que yo estoy aquí en punta cana que yo estoy aquí en bávaro que yo estoy aquí en el hotel eso es lo que vemos de un fernando tati no vemos el fernando tati de antes que publicaba en las redes su entrenamiento diciendo vamos por más la república dominicana en alto este año vamos a hacer esto este año vamos a dar tantos honrones este año vamos si dios quiere vamos a dar tantos y así que fernando tati este 2023 ven puesto para lo tuyo demuestra que tú eres mejor en la grande liga y suelta un poquito el coro el jangueo que está en motora que está de que tú en la discoteca lo tuyo es pelota tú estás joven mi hijo tú todavía tienes tiempo para muchas cosas tú vas a tener tiempo para disfrutar todo tiene su tiempo entendemos porque cuando yo era polotero mi gente yo era polotero una época a mí me ponían a darle 50 vueltas el play y después de las 50 vueltas me amarraban una goma en la cintura como que yo era un caballo y tenía que darle 20 vueltas mal play con una goma amarrada como un caballo empujando la que yo entiendo mientras todo trabajo que pasa un polotero para llegar a ese nivel que está fernando tati y yo le entiendo a él que él quiere disfrutar su vida pero yo te digo a ti tati que todo en un momento este es el momento tuyo demuestra grande liga tú eres mejor compórtate dejo el jangueo un poquito la motora la deja por un poquito por otro lado y te responde para lo tuyo que tú eres mejor bueno mi gente esto fue todo por hoy no olvides darle me gusta y dejar tu comentario para que te ganes los 500 pesos que damos a la semana o el suscriptor que más está activo con el canal comentando todos los vídeos que nosotros subimos también dándole me gusta a todos los vídeos que nosotros subimos y también compartiendo los vídeos que yo subo y